Con tu olor a oro azul que me enamora como una orquídea a mi lado Y el oro azul con este perfume que sale como el mil novecientos Y el sol que me enamora como esa época de olor a oro azul En Londres y Canadá perfumando dulce lindas calles de Liverpool Y Stefan Avenue Y en oro azul en mi Mejilla y tu mirada de oro azul Viéndome sin darme cuenta Con tu olor a oro azul que me enamora Stefan, Avenue, Stefan Avenue, Stefan Avenue, Stefan Stefan, Avenue Stefan, Avenue